Hola mi gente de YouTube, aquí está Tecno Minjeti en otro video donde vengo a presentarte las Logitech G560 son los nuevos speakers de Logitech, aquí vas a ver el unboxing y luego vamos a hacer una review completita así que sin más preámbulos voy a acercar un poco más la cámara hacia mí para realizar el unboxing así que vamos de una vez con el video bueno mi gente seguimos con el unboxing y antes de abrir la caja vengo a presentarte un poco de la tecnología que tiene dato importante y es que viene también configurable en el idioma español fíjense aquí para un total en potencia en Watt de 240 Watt o 120 RMS aquí está también la medida o los Watt de los satélites de los dos speakers que van en las esquinas así es también contamos con bluetooth el subwoofer es un solo subwoofer a 60 Watt es el subwoofer nos brinda 60 Watt de potencia también contamos que tiene tecnología conexión de bluetooth versión 4.1 también dice confiable radio de acción de 25 metros con línea de versión de visión directa también con una entrada USB y un puerto 3.5 para nosotros conectar directamente el sonido el contenido de la caja nos dice aquí que trae dos altavoces satélite un subwoofer con cable de alimentación un cable USB documentos de usuario y aquí atrás dice funciona con PC conectado mediante USB entrada 3.5 un dispositivo con bluetooth entre otros dispositivos también es compatible con Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 y vamos a seguir dándole la vuelta para que ustedes puedan apreciar estos excelentes speaker una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es light sync donde nosotros podemos configurar las luces podemos sincronizarlo con muchos juegos y a la hora de nosotros estar jugando va a darte un entorno y una presentación súper o una sensación de juego súper buena ya esto lo vamos a ver más a fondo en la review cuando estemos realizando la review completita así que denle un vistazo y lo nuevo que está aquí iluminación cambiante con la acción logística de sin reacciona a la acción musical de juego personaliza efecto elegible entre 16,8 millones de colores 4 zonas de iluminación 2 hacia el frente y 2 hacia la proyección posterior así señores que sin más preámbulos ya le dimos un vistazo a la caja vamos entonces con el unboxing de estos súper súper speaker o bocina cortamos de este lado de este otro lado yo siempre he sido muy fanático de los speakers de Logitech y la verdad es que estoy muy contento ya que estaba esperando estos speakers para probarlo y ver si merece la pena en la parte de arriba nos encontramos que nos dan la bienvenida super bien dice bienvenido a live sync gaming speaker y aquí dice altavoces live sync para juego juego avanzado me disculpan por mi inglés que la verdad es que es súper jodido en la parte de arriba fíjense aquí con donde nos muestra toda la tecnología también nos muestra lo fácil que es conectarlo lo fácil que conectamos los satélites aquí el encendido la conexión bluetooth lo vamos a probar con nuestro dispositivo a ver qué tal nos va así que vamos a seguimos con el unboxing abrimos de este lado y nos encontramos de inmediato hasta pegado esto el speaker vamos a sacar esta caja que está aquí arriba aquí esta caja la voy a poner a un lado para seguir secando muy bien discúlpenme que estoy haciendo el unboxing así lo que pasa es que tengo una sola cámara y no puedo tener varias tomas a la vez así que estamos haciendo esto con todo el criterio vamos a sacar el speaker para sacar subwoofer fíjense que la caja ya no tiene nada más nada del otro mundo la cerramos y le echamos a un lado entonces voy a sacar el subwoofer viene bien protegido con su protección desde aquí viene con su protección vamos a sacarle esto a ver mirenlo aquí muy bien bueno aquí está señores viene bien bien con mucha protección me van a disculpar este cartón ya no tiene nada más voy a echarlo a un lado también fíjense el subwoofer dónde está a ver si la cámara logra enfocar bien fíjense aquí donde trae el sticker viene pegado al subwoofer por aquí podemos disfrutar del del bus sale por este lado también tiene la parte de arriba el logo de logitech en el lateral en el lateral nos encontramos que aquí tiene una entrada 3.5 parece que aquí también tiene un botón de reseteo parece o de no el botón de sincronización de bluetooth lo que no está aquí adentro aquí tenemos también la conexión usb en el subwoofer aquí tenemos la conexión a los dos satélites y la conexión a el pc aquí también contamos con sus cables de alimentación mirenlo aquí para la versión de eeuu para la versión de eeuu y latinoamérica nos encontramos con que tiene el cable normal de 110 watts la conexión así que el subwoofer lo voy a poner a un lado y voy a seguir sacando de la caja así es entonces vamos a sacar esta parte de aquí a ver cómo se abre esto mirenlo aquí lo abrimos por este lado mirenlo acá fíjense aquí donde viene la demás las demás cosas que están nos encontramos de una vez con el cable usb incluido fíjense aquí un cable usb bastante largo se aprecia esto es muy muy largo así que no tiene que preocuparte por la distancia que esté tu cpu este cable te va a alcanzar muy bien lo ponemos a un lado aquí está la guía de uso y aquí seguimos sacando si hay algo más por aquí adentro no encontramos que nada más de este lado ese hay algo tampoco solamente caja vacía y seguimos con el primer satélite mirenlo aquí vamos a ver este es el lado derecho mirenlo aquí señores la verdad que tiene un diseño preciosísimo miren el diseño como se ve en la parte de acá la parte de atrás esta es la parte que se ilumina cuando estamos jugando aquí tenemos también la entrada 3.5 de este lado tenemos el botón para sincronizar el bluetooth nos encontramos con el botón de encendido y apagado también en el speaker se me marcan las manos fíjense cuando lo agarro se quedan como un poquito marcados los dedos pero no importa aquí tenemos también el botón de subir y bajar volumen y el logo de logitech también que podemos sincronizarlo con el software me parece que esto es para nosotros sincronizar las luces apagarla aprenderla en la parte de abajo viene con esto que se puede sujetar muy bien al escritorio la verdad que este máster me parece súper súper bien el diseño es preciosísimo fíjense ustedes el diseño se aprecia se ve hermoso fíjense la piel la parte de atrás donde tiene el logo de logitech también con un tipo mate brillante un color brillante se ve preciosísimo ojalá tengan el sonido que yo espero si tienen el sonido que yo estoy esperando creo que no me saca nadie de estos excelentes speakers para la conexión como dije ahorita fíjense que esto va súper fácil de conectar son simplemente lo conectamos al subwoofer así que lo voy a poner aquí a un lado el máster o el satélite principal ahora voy con el segundo satélite voy a retirarlo de la funda mírenlo aquí también este es el lado izquierdo fíjense también aquí donde está la parte de la luz donde nosotros podemos sincronizar la luz y el satélite izquierdo no tiene nada en especial no posee ningún botón y el cable de conexión fíjense cómo es que es un cable un cable no recuerdo cómo se llama este puerto pero parecido a los puertos que usaban los monitores antiguos mírenlo aquí entonces me no tiene nada más lo pongo a un lado y seguimos entonces con la caja ya no no trae más nada súper sencillo súper rápido el unboxing es sólo esto mírenlo aquí sólo esto los estos piquen los dos satélites cable usb cable 3.5 no viene integrado y subwoofer estas son las para las tres partes que tiene el speaker incluido así que déjame cambiar para mostrarte aquí está el unboxing fíjense lo sencillo y rápido que es nada del otro mundo aquí nos encontramos con los dos speaker tanto el lado derecho como el lado izquierdo el subwoofer cable de alimentación cable usb para sincronizar no trae cable 3.5 milímetros así que tienes que poseer tienes que tratar de conseguir un cable 3.5 milímetros este fue el unboxing ahora voy a proceder a realizar una review completa voy a realizar voy a conectar los speakers conectarlo es súper súper fácil nada del otro mundo simplemente conectamos estos dos puertos en la parte de atrás del subwoofer y listo el usb va también directo a la computadora y a dar caña así que si eres nuevo en este canal quédate para más vídeo como éste suscríbete porque próximamente voy a subir el review de una vez donde muestro cómo conectarlo y donde muestro la potencia en vatios y los 200 w que nos brinda logitech en estas bocinas son reales así que este fue tecno milleti gracias por estar ahí y te veo en el próximo vídeo bye bye